Hola amigos y amigas de futbolperuano.com. Los combinados de España y Alemania estarán frente a frente en el Mundial Qatar 2022. Este choque de potencias europeas será el domingo 27 de noviembre a las 2 de la tarde hora de Perú en el estadio Albaic. Las incidencias serán transmitidas en vivo y en directo por la señal de DirecTV. Y si bien ambos son dos equipos poderosos, viven realidades distintas. España ganó por doleada en su debut 7-0 a Costa Rica, mientras que Alemania se dejó sorprender y cayó 2-1 frente a Japón, quedando así sin margen de error para el choque ante los ibéricos. A Alemania no les sirve otro resultado que no sea la victoria contra España, caso contrario quedará eliminado de forma prematura en la fase de grupos. España, avalada por el gran juego mostrado en la primera fecha, es el favorito para quedarse con la victoria, pero no se puede confiar ante un rival que cuenta con un palmarés envidiable en Copas del Mundo y con futbolistas que pueden sacar adelante un partido en cualquier momento. El técnico Luis Enrique no ha dado indicios de realizar algún planteamiento especial para controlar a Alemania, por lo que se prevé que La Furia respete su filosofía de buen trato del balón y en base a ello trate de hacer daño a la defensa teutona. Alemania, por su parte, tratará de recuperar solidez defensiva para no sufrir con los ataques españoles. Una vez corregido este aspecto, los germanos recurrirán a la fuerza de su delantera para vulnerar a una defensa ibérica que hasta ahora no ha sido exigida en el Mundial Qatar 2022.